Florencia Peña criticó fuertemente al futbolista Rodrigo de Pau Bienvenidos a Chusme Teando con Riquitún Florencia Peña al comenzar superama, la puta ama, manifestó que se encontraba contenta ante el triunfo de Argentina contra Italia lo que si tiró algunas criticas contra Rodrigo de Pau diciendo que no lo vio tan brillante como otras veces jugando tan bien en este caso dijo que esto podría ser debido al novio que tiene recientemente con la cantante y actriz Tini Estuese La crítica que también tiró Florencia Peña contra Rodrigo fue que cuando terminó el partido en la rueda de prensa estuvo mandando saludos y dijo que le mandaba saludos a su familia, a su querido, especialmente también a su abuela y a su novia sin nombrar de quien se trataba, todos sabemos que era para Tini Estuese a lo cual Florencia Peña dijo, ¿era necesario? Si te gusta el contenido, seguime